hola qué tal hola de nuevo a todas y a todos pues nada aquí estamos de nuevo vamos por la segunda parte de la cajita y espero que ayer se me entendiera bien y bueno pues aquí tenéis la cajita acabada bueno la cajita lo que es la base de la caja y bueno pues como veis yo le puse le puse las tiritas que le faltaban las dos para proteger y bueno pues hoy vamos a hacer la tapa la tapa de nuestra caja vamos a hacer lo que es esto yo tengo aquí está preparada pero voy a hacer una con vosotros os voy a decir cómo cómo la hago y cómo la hago yo que cada uno vuelvo a repetir sobre todo las personas que hacen cartonaje y saben cómo vamos la harán diferente a mí entonces bueno yo lo hago así me queda bien aguanta mucho tiempo bueno muchísimo porque yo os digo yo por ejemplo las tapas el movimiento que le doy así aguanta perfectamente con la cinta esta que es como es que es esa cinta como de encuadernar pero yo ya os digo es esta no sé no no sé yo la compré en una tienda de allí de mataró y no pero bueno si no hasta con esparadrapo podéis hacerlo con esparadrapo con una cinta que que sea fuerte el esparadrapo ese ancho también nos vale esa es mi humilde opinión para hacer esto entonces os voy a decir cómo hago yo la tapa de hora como le calculo lo que es la medida que yo quiero vale os voy a decir yo cojo la caja que tenemos como un cartón veis esto es de esos que regalan en los sitios esos entonces que hago bueno pues lo centro y sobre sobre este cartón y yo corto porque bueno corto corto y le doy un un par de milímetros un par de milímetros más vale ahora os lo enseñaré veis que aquí de hecho la marcada digamos si yo lo dibujo para que lo veáis vale yo cojo la tapa y entonces encuadro esto me da igual donde sea y cojo el lápiz cojo lápiz y dibujo todo el contorno lo pongo así y entonces dibujo todo todo el contorno de la caja vale sobre el cartón eso eso es como lo hago yo para asegurarme porque claro a veces la caja nos queda como a ver aunque sea el cuadrado que el cuadrado perfecto pero es igual a veces a lo mejor hemos pegado un poquito más hacia el centro y no nos queda igual la parte si yo la hago así igual no me queda igual que la parte de arriba sabéis lo que no sé si se me entiende pero bueno entonces yo cojo algo así vale y sobre este cuadrado que nos queda nos queda el cuadrado dibujado no sé si se ve muy clarito aquí pero bueno digamos nos quedaría este cuadrado vale que yo ya lo he cortado necesitaríamos un cuadrado como este y una tira que será la parte de atrás que ahora ahora os diré para qué y cómo es como la tapa la tapadera es como como la que le hice al al otro álbum y así a la caja aquella de la colección jarvez no que está el vídeo por ahí tengo el vídeo unos vídeos más abajo entonces bueno pues a este cuadrado mirar veis este este es el cuadrado no este es el cuadrado que nos queda una vez recortado bueno pues a este cuadrado le añadís un par de milímetros más un par vale a ese cuadrado que hayáis dibujado nos quedaría esto nos quedaría olvidados de la parte de arriba pero nos quedaría esto veis entonces si habéis hecho las medidas o vais a hacer las medidas de la cajita como yo vale por ejemplo las medidas exactas de mi tapadera de mi cuadrado de tapa os las voy a decir porque así ya no tendréis no tendréis ninguna duda al recortar el cartón porque son las medidas exactas tal y como como me han medido a mí no entonces a ver si después os sobra un poquito de cartón y lo queréis poner más pequeñito pues lo dejáis un poco más pequeñito yo ahora os enseñaré sobre sobre la marcha como queda entonces la medida de mi cuadrado digamos es un cuadrado que mide de alto mide 18,2 18,2 centímetros de alto de alto 18,2 y de ancho de ancho este cuadrado mío mide 17,2 1 menos vale porque es la medida de la caja y después cortaremos una tirita que la tirita veis es el mismo ancho 17 17,2 de largo lo veis vale veis 17,2 esta tirita es la que engancharemos aquí para que nos abra y cierre la tapadera entonces necesitaremos este cuadrado y esta tapadera bueno esta tabla y perdón esta tapadera esta tirita una tirita que de largo o como queráis mide 17,2 exactamente igual que la parte esta y 4 centímetros de ancho vale entonces yo que hago vale es esto veis 18 18,2 de largo 17,2 de ancho perdonarme que os insista tanto que pero bueno entonces yo que hago mirar veis en el en el en el que mide a lo ancho que mide 17,2 pongo junto las dos partes la tirita y esto veis lo junto y no lo pego ni nada cojo la cinta esta la cinta que es para encuadernar que es fuerte es resistente y que hago pego así pego así y no corto no corto cojo le doy la vuelta vale le doy la vuelta y tiro tiro de la cinta hacia este lado otra vez vale veis vale hago esto y ahora para que tenga un poco más de resistencia vuelvo a pegar aquí vuelvo a pegar esta cinta es así y todas y vuelvo vuelvo a tirar hacia aquí esperad hoy que se me va las manos vale tiro otra vez hacia aquí y aquí corto vale ahora tiramos el trocito que nos ha quedado esto no os preocupéis porque nos queda así lo veis este es el lado como si fuera una pieza que hacemos ahora darle forma mirad yo cojo y empiezo a hacerle así suave suave a darle juego suave vale suave suave porque de aquí la cinta tiende a despegarse pero a mí no me importa tampoco tampoco me importa que quede esa ruguita porque esa ruguita 6 yo ahora le voy dando se despega un poquito la cinta si queréis podéis darle con cola a la cinta o al esparadrapo a lo que uséis vosotras para darle esta forma vale esta forma esto mirad vale esto nos queda esta forma pero entonces ya tiene juego tenemos que procurar ir dándole juego hasta que nos quede recta vale le vamos quitando las arruguitas y si se despega le damos bien yo no la he pegado con cola ni nada vosotras si queréis podéis ponerle cola para para aseguraros lo que pasa que yo encima le voy a poner ese papel el papel ese de de papelar que os dije el que he usado para entonces es como una tela de encuadernar y si le ponéis tela no hay ningún problema porque esto no se romperá con la tela cuando forremos esta parte esto no se va a romper al contrario va a quedar más protegido tampoco os tenéis que espantar que después os quede aquí como esta arruguita vale porque esto después va a ir así mirad esta es nuestra caja entonces la tapadera vale va a ir así así puesta mira mira os lo enseño con esta entonces qué pasa que esos milímetros de más mirad veis aquí que le sobra yo quiero que le sobre ese poquito yo quiero que le sobre a mí me da igual al contrario es que la quiero así porque si la hago muy a ram muy a ras de bueno a lo mejor me equivoco me lío entonces por eso os digo que aquí le deis esos no sé como queráis un milímetro dos milímetros más veis entonces la medida es 18,2 si no le dais eso serían unos 18 vale entonces esto una vez la tengamos forrada nuestra caja y forremos nuestra nuestra página nuestro a tapa con perdón vale porque si no también le podríamos poner aquí y en el otro lado vale pero yo no yo la voy a hacer tal y como iba como iba la otra entonces a ver que no me equivoque yo no me equivoque que las medidas las medidas van así entonces veis aquí cuando ya esté forrada del todo yo le haré tres agujeros y los atravesaremos con tres brazos hasta esta parte de a la parte de dentro vale entonces será cuando ya la tenemos de momento de momento la tapa se queda al aire vale la dejamos ahí para forrar para forrar a ver para forrar os explico os explico disculparme un momentito por favor un momentito de nada voy a explicar qué hago yo para para forrar para forrar mira si podéis cortar unas tiras de larga exactamente que os haga todo toda hoy perdonarme que os haga todo el reborde calculáis lo que os mide cada parte cada parte lo que lo que mide son 17 18 bueno pues sumáis los cuatro lados y si podéis conseguir una cartulina que sea de larga igual sería lo ideal pero si no que pasa yo no lo tengo no no he podido conseguir y tampoco la quiero forrar con cartulina a menos que no me quedará bien entonces que he hecho he cortado dos tiras las mías vale porque esto esto va a ir así vale le he dejado un trocito mirad veis queda esto como no me cabe vale como no me llega yo ahora le cortaré cuando le pegue no lo quiero tan tan largo esto esto querré pues que me quede así más o menos no pero como no me llega tengo que hacerlo en dos partes bueno pues aquí en una me quedará me quedará una rayita pero bueno malabado sea dios que le vamos a hacer no puedo hacerle otra cosa y bueno entonces he hecho he cortado dos tiras porque es lo que voy a necesitar después ya las recortaré a la medida que yo quiera dos tiras de 45 de 45 centímetros de largo vale 45 y 12 12 de alto vale vale esto es porque ahora cuando empecemos a forrar veis aquí sobra un trocito y aquí sobra otro trocito y este trocito que se lo pegaremos aquí luego ya recortaremos el otro porque veis el otro si no me quedaría enorme y tampoco quiero que me quede aquí en el botón de papel entonces con que me quede aquí un centímetro y medio a mí ya me va bien vale entonces qué vamos a hacer ponerle pegamento como queráis a la caja o al papel en este caso que voy a hacer pues pues chicas creo que le voy a poner papel chicas y chicos le voy a poner el papel directamente aquí aquí a la caja se le puede poner donde queráis pero yo se lo voy a poner directamente a la caja porque porque así voy a ir pegando a trocitos y ver el trocito que después me conviene más para ponerle de un lado o de otro vale entonces bueno pues vamos allá vamos a ponerle le ponemos la cola vamos a ver hoy porque hoy he rellenado se me ha acabado mi cola de toda la vida y como aquí no tengo la ferretería es a donde yo la compro de mataron bueno he utilizado la de las 6 entonces vamos a ver cómo queda vale pero le ponemos bien de cola si nos sobra le ponemos por el otro lado no pasa nada pero sobre todo ponerle bien de cola bien para para pegar vamos a empezar a pegar nuestro nuestro papel vale vamos a empezar a pegar y esto sí que tiene que quedar bien pegado porque si nos queda algún pego todo no alguna cosa bueno después lo podemos camuflar no pero yo me limpio chicas y después ya le daremos ya os diré entonces ahora qué hago a ver os pongo así vale ahora cojo el trocito de papel y a ver voy a calcular yo quería que me quedara un trozo así no vale y entonces lo que sí quiero vale le pego lo que sí quiero es que me sobre veis un trocito tanto por arriba como por abajo porque luego luego le vamos a hacer mirar a ver la voy a centrar la voy a centrar un poquito más voy a centrar un poquito un poquito más voy a centrar el papel un poquito más y después aquí abajo va a ir cubierto y ahí arriba también vale mirad veis que nos queda nos queda estamos en la mitad aquí nos queda el trocito que le vamos a pegar aquí y mirad veis entonces nos queda así ahora qué hacemos vamos a esta parte vale pongo así para abajo vuelvo a ponerle cola lo voy a poner aquí en la esquina también lo voy a poner en la esquina y ahora aquí como vendrá lo que es la parte de la junta que nosotros no nos no nos llega entonces ya os diré cómo y cuánto le recorto yo vale ahora a ver os subo un poquito da igual que que se me vea el suelo da igual que se vea el suelo de la casa da igual que es un suelo tan bonito tampoco veis nada en el otro mundo pero bueno hay personas que son más así y bueno pues nada aquí le hemos dado le hemos dado bien de cola le hemos dado bien y ahora cogemos tiramos hacia arriba nuestro papel como ya llevamos la guía vale llevamos la guía mirad veis aquí como como nos sale alguna arruguita cogemos 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 nuestra nuestra patrita nuestra como se llama esto la la plegadera nos aseguramos que queda bien bien liso vale le quitamos marcamos las esquinas marcamos la esquina marcamos y quitamos quitamos los pliegues estos que nos puedan salir perdonar el ruido perdonar el ruido perdonar ese ruido pero soy yo ya os digo esta no sé porque no tengo no tengo otra y para forrar el taki tampoco me gusta porque queda queda muy queda muy gordo entonces tampoco no le pongáis una capa muy gorda de pegamento para evitar precisamente esto para evitarlas las arruguitas esas no le pongáis mucho entonces veis aquí aquí nos sobra mucho trozo de papel no nos conviene yo le voy a dejar un trocito así un trocito así vale y qué voy a hacer sobre este trocito le voy a cortar le voy a cortar voy a cortar aquí le voy a cortar aquí vale porque veis esto luego va a ir hacia adentro vale esto de aquí va a ir hacia adentro y esto también vale entonces bueno la cola está de verdad disculparé yo ya sé que todos mis de esto mis vídeos se alargan pero bueno entonces qué hacemos le vamos a poner ahora le voy a poner aquí en el papel vale en el trocito en el trocito de papel que nos ha quedado le voy a poner el pegamento y ahora ahora lo vamos a cerrar vale vale porque sobre este vamos a pegar la otra parte por eso os digo si vosotros tenéis una cartulina un pegamento que que sea que podáis cortar una tira enorme de una cartulina grande pues cuanto menos juntas haya más bonita queda la caja no si lo hubiera hecho con cartulina pues tal vez si lo hubiera hecho con cartulina tal vez me me habría dado habría tenido más espacio no entonces veis el trocito ese queda pegado lo otro seguimos sin pegar lo otro lo tenemos todavía sin pegar y ahora vamos a pegar el otro espacio también que teníamos aquí vamos a hacer lo mismo vale vamos a hacer un cortecito a esta altura a la altura de la rayita vale ahora ahora os enseño porque yo tengo un pulso tengo un pulso que de miedo es todo si tuviera que cortarle el pelo a alguien dios mío dios mío la que iba a montar dios mío iba a montar una madre 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 líquida no me acaba de convencer os digo la verdad la cola está la hacéis veis así como la otra si que os la recomendé y tal está pues no pero bueno es igual yo es lo que tengo y lo voy a gastar sí o sí en este y en otros proyectos que no está la cosa para ir cogiendo y ahora sí y ahora no o sea que aprovechando lo que se tiene se hace lo que se puede entonces pues bueno veis ahora le pegamos el trocito le pegamos el trocito por debajo si nos sobra un poco le cortamos así como un poquito en oblicuo que no nos di cosa vale veis el trocito ya tenemos pegado esta parte de la caja y ahora vamos con la siguiente la siguiente es otra tira de lo mismo de 45 ya no me acuerdo pero 45 bueno exactamente igual que vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a pegar de la misma manera vale yo le voy a aplicar aquí encima como he hecho antes a ver la cola está en liquidurria que tengo aquí con la pincel un montón vale entonces voy a aprovecharla ahí y bueno ahora sí le voy a poner yo le voy a poner un poquito menos porque como antes le he puesto más vamos a poner así pero ya os digo me gusta no sé igual vosotros tenéis otra cola de encuadernar pues esa cola de encuadernar pero yo está cuando tengo tres botes me trajo mi pareja tres botes bueno no sé si los compró él para algo ahora no me acuerdo para qué y al final no uso otra cosa y le dije no no pues no tires porque ya iba a tirar digo no tires digo que necesitas y las escraperas aprovecháis todo dice todo valga o no valga aprovecháis todo y bueno volvemos a hacer ahora mirar veis yo hago bien justo aquí pegamos bien mirad vale pegamos bien hemos calculado que nos quede el trocito vale sobre todo prácticamente no no se nota en la junta lo veis prácticamente no no se nota no se nota pero bueno yo y ahora vamos por nuestra última nuestra última parte qué pasa aquí aquí nos sobra todo este pedazo qué hacemos bueno bueno pues aquí sí que hay que calcular y vamos a mirar a ver porque aquí vamos a ver y voy a cortar un poquito menos de la rayita que he marcado voy a cortar un poquito menos así así porque al cortarle por fuera corto esto veis recorto el trocito no os puedo decir la medida eso eso vosotros veis y ya me queda clavado hasta este punto vale ahora que hacemos otra vez sobre todo sobre todo veis aquí le vais la vais alisando la vais alisando la vais alisando la caja para que os quede bien lisita oh mira Isa creo que estos vídeos Isa es incapaz de aguantarlos pero ayer con Isa le puse digo sí digo porque allí hacía mucha calor en Andalucía en Málaga hacía mucha calor y aquí en el norte pues hacía fresquito y yo sabía con los vídeos y le dije prepárate que te voy a hacer un un manta time digo que vas a ver digo porque nos anuncian lluvias y frío o bueno hoy hay nada han caído cuatro gotitas cuatro contas y una calor yo qué sé esto no es normal y me ha puesto Isa un de esto que un mensaje y dice dice pues aquí hoy lluvia y truenos y relámpagos digo pues a la mira que vamos al revés eh vamos al revés después dicen que no pero anda que lo del cambio climático que me digan a mí que no en el norte estas temperaturas tampoco son muy normales eh pero bueno bueno venga vamos allá echamos nuestra paginita y ahora y señoras y señores ahora ahora como como dirían en mi casa en el dayonsas tengo flores no bueno volvéis ahora nos quedan estos trocitos vale qué vamos a hacer con esos trocitos esos trocitos vamos a coger nuestras tijeras voy a coger estas mismas y vamos a cortar veis vamos a cortar vamos a cortar primero en recto a ver aquí ha quedado mucho pegamento donde está la esquina ups donde está la esquina donde está la esquina donde está la esquina cortáis recto luego ya si tenemos que recortarle otras cosas ya recortaremos pero cortamos recto vale veis veis esto ahora lo vamos a echar así hacia adelante y nos quedan las esquinas rectas vale no nos tiene que asustar porque después sobre esto que queda descubierto le vamos a poner también le vamos a forrar con pero eso se lo haremos al final yo se lo voy a hacer al final porque no sé cuánto papel de este tengo entonces elegiría otro que que fuera más o menos vale bueno en la parte de arriba en la parte de arriba hacemos exactamente igual cogemos las tijeras veis dónde está esto justo un poquito aquí sí un poquito antes de la raya mirar en esta os lo voy a enseñar mejor a ver cómo os lo enseño así mirar veis un poquito antes de llegar a la raya un poquito porque después se nos mete y sobre esto ya pegamos veis es justo justo es que yo no veo la verdad tengo el móvil tan para abajo que no veo pero bueno es justo justo veis dónde está a ver aquí dónde está la rayita vale y ahora cuando bajemos bajamos así y veis mirar este nos va a quedar aquí y el otro nos va a montar encima a ver a ver os lo voy a hacer esa será la parte de arriba vamos allí vamos vamos a pegar y os lo enseño vale veis a ver aquí aquí no es complicado de verdad eh no es complicado no es complicado no se me asuste nadie que esto es pegarle el tajo si le pegas el tajo en el medio y después montas no pasa nada no pasa nada oye yo las primeras las primeras que hice alguna me la tuve que quedar y yo cuando cuando hice la maleta para mi nieta para para el para el álbum la primera caja que hice pues bueno pues no me quedó todo lo bien que yo quería pero bueno entonces qué hacemos ahora pues bueno le vamos a poner el pegamento aquí vale ahora ya le ponemos el pegamento directamente en el papel yo voy a abrir esto no sé si se ve espero que sí pero bueno ahora le pongo directamente en el papel vale el pegamento le pongo directamente y mirad veis aquí como cuando encuadernamos encuadernamos exactamente igual como encuadernamos ahí vale ahí a ver que me limpio el dedo me limpio el dedo me limpio el dedo ahora cogemos subimos y como cuando encuadernamos algo vale apretamos vale ahora 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 os la enseño es que de verdad no tener no tener no sé que no me cabe en la cámara vamos pero mirar veis ese trocito queda hacia adentro madre mía 35 minutos si no hemos acabado con es igual oye pero es lo que decimos vamos a ponerle otra vez pegamento vamos a acabar esta parte vale vamos a acabar esta parte y a la próxima pues forraremos nuestra tapadera y empezaremos a forrarla por dentro vale a ver volvemos a lo mismo hacia abajo vale aquí todo esto después queda recubierto eh veis esto que nos queda ahí como el pegotillo ese pero luego nos queda recubierto o sea no se me asuste nadie que no se me asuste nadie bueno no es que os asustéis eh jajaja pero bueno ya me entendéis ahora vamos por este ya queda poquito vale pero es igual eh está comprobado está comprobado que de los 35 a 40 minutos no se he bajado y si os lo podría editar pero bueno es igual este ratito de charla que me pego yo aquí monólogo como se dice en plan monólogo pues bueno no me lo pegaría pero bueno es igual yo sé que la mayoría de vosotras tenéis una paciencia enorme y que bueno que el día que os interese es mirar el vídeo de cómo se hace la caja por supuesto que si os interesa más mirar una persona que sea experta en cartonaje hacerlo eh que yo yo no digo no digo nada o sea al contrario lo que pasa que bueno yo os explico como novata como lo hago yo como novata ojo no como una persona que soy experta en cartonaje vale porque no lo sos porque no lo sos os engañaría si yo os dijera que yo sé hacer muchas cajas no 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 yo hago las cajas a mi manera como yo considero que es más fácil y os lo estoy enseñando pues de esa manera de la manera que una persona que está empezando se pone la hace y que bueno dan dos las medidas que yo os he dado es que son las medidas yo ya os digo yo lo que sí me pasó y eso eso tampoco lo puedo entender hay personas que bueno pues no lo sé porque pero bueno yo de donde yo estuve mirando cuando yo no sabía yo tomé unas medidas y cuando yo me puse a hacer el proyecto pues hablando en plata caca de la vaca fui y ahora acá vale me quedó no tenía nada que ver no me cuadraba no me cuadraban las páginas no me bueno bueno yo que se pillé un rebote ya os digo me quedé con todo el lomo el lomo y la espina porque lo que era la medida de las páginas no cuadraba para nada con las medidas que habían dado entonces entonces dije sí digo bueno mira sabes lo que voy a hacer que a partir de ahora como más o menos la base ya la tengo digo pues a partir de ahora tiro yo para adelante y que sea lo que dios quiera sabes y así fue y así fue como bueno pues hice con todo con todo hay hay personas y proyectos que no que te dan todo súper clavado y tal pero yo no sé bueno de hecho yo seguí a esa persona una persona súper conocida y súper de esto y al final digo fuera no digo no porque eso eso sí que no me gusta si tú haces un proyecto y das las medidas y estás diciendo cómo se hace y estás enseñando cómo se hace de verdad que no busco polémicas ni nada pero si tú estás enseñando cómo se hace una cosa y estás dando unas medidas y no sé yo no sé yo no tengo por qué esconderme yo te podría decir mira yo esto lo hago de otra manera o lo otro pues no bueno que yo me enrollo llevamos 40 minutos mirad esto por aquí por abajo ahora lo pegaré fuera de cámara ya os lo enseñaré y el próximo vídeo nada esto vamos a forrar la tapadera os enseñaré como la forma lo grabaré vale grabaré como como forro la tapa pero veis la nuestra tapa va a ir aquí vale va a ir así entonces cuando cuando ya esté porrada y la tengamos porrada por dentro por dentro necesitaremos también dos tiras exactamente de la misma medida vale de 45 con no sé cuántos he dicho es que ya no me acuerdo vale pero a ver podéis hacer una cosa si cortáis el cuadrado más grande después aquí solo una tira pero bueno por lo general de la manera que lo hago yo yo cojo y pongo la tira y sobre la tira plantó la base ya ya os lo enseñaré en el próximo vídeo y bueno pues nada hemos forrado la caja yo ya sé que esto no tiene más misterio hemos hecho la tapadera la tapadera a tener en cuenta eso veis aquí sobrará un poquito pero es igual yo aquí ya después ya le pongo el lazo prefiero que me me gusta que me quede más así que no justo arran porque porque sí bueno no sé por qué pero bueno así si no pues le cortáis el trocito ese vale el milimetrito este que le queda aquí se lo cortáis y os quedaría justo justo arrastre pero yo no yo se lo voy a dejar ya os digo que se lo voy a dejar y bueno pues nada vamos a ir por el siguiente vídeo un saludo y muchísimas gracias por estar ahí y bueno pues muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando por seguir viendo mis vídeos y bueno aquí vais teniendo la caja por si algún día os interesa hacerla o lo que sea no y bueno pues al menos sencillamente como os he dicho os digo la manera en que una novata hace hace las cajas no y bueno pues nada que un besito muy grande para todas y para todos que se os aprecia un montón y nada que nos vemos en la tercera parte de esto otra vez como la teleserie esa venga un besazo enorme adiós hasta luego adiós